Ciertos kilómetros, dos para el amor Es como tener una barrera entre los dos Estamos a favor, y llegué en conclusión Que ya no hay razón de que tu y yo y nuestro corazón Se parte un dos, tiene la ilusión Y la distancia deshaga la relación Que con años consumimos, que miradas dividimos Y sonrisas repartimos Tú eres mucha en la mañana, ahora la verdad no resuelve Tú eres un coche, tú estás rando Nos corremos bueno en la avenida Pa' gente no busca la salida A la mami le caemos bien, como clavada con paracaídas Pero llegamos, que tú vives delante, lo ven y mando Sala la calle, tú no detrás ni la suave Para los insultos, tú descargas la voz cúchico Para los precios de la producción, no mereces Estamos claro contigo, que todo esto es mojito Estamos claro contigo, que tu bebé me cae Estamos claro contigo, que los bebé me cae Que tu clubes apretado, que tu clubes apretado, que tu clubes apretado y hasta tu fúfuga Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvas a llamar Tú eres mucha en la mañana, ahora la verdad no resuelve Tú eres un coche, tú estás rando Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tierna Si es que tu vez no sonrisa, se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá abordarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí A los matos, en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La venida